Hoy toca menú navideño para los peques de la casa con tres recetas fáciles y coloridas que podrán preparar de principio a fin. Vamos a ponernos manos a la obra. Comenzamos dorando un poco de ajo en mantequilla y añadimos también espinacas. Ahora desenrollamos la masa de pizza familiar de Casa Tarradellas y vamos a cortarla con forma de árbol, le ponemos tomate, las espinacas y decoramos con verduras al gusto, haciendo un poquito la decoración del árbol de navidad. Añadimos también un poco de mozzarella fresca galvani y terminamos con una estrella hecha de pimiento y al horno hasta que esté doradita. Para la segunda receta cogemos pan brioche de dulce sol y vamos a aplastarlo bien con un rodillo para conseguir láminas finitas. Ahora vamos a untarlas con mantequilla y vamos a usar queso de hoscos y también jamón campo frío. Y vamos a ponerlo encima y hacer unos rollitos. Los vamos a dorar en la sartén con un poco de mantequilla y vamos a cortarlos en trocitos, ponerles tomate cherry, albahaca y queso rallado y ya tenemos estos rollitos tan deliciosos. Para el postre vamos a derretir chocolate y pinchamos unas nubes con unos palitos de brocheta. Las mojamos en el chocolate y decoramos con grajeas de chocolate y galletitas saladas para formar estos renos tan simpáticos y deliciosos. Y ya tenemos listo para servir nuestro menú navideño especial para los peques de la casa con el que van a disfrutar de principio a fin y se van a poner las botas.